Desde el penal, primo, no se me aguiten, algún día nos vemos. Ahí le voy a un corrido, primo, el 14-0-6. Échenle mi Sergio, se oiga. Aterrizaje forzoso, pues me hicieron la parada, en Ciudad Juárez, señores, un martes me reventaban. La policía federal, a la cielo me llevaba. Querían hacerme cantante, pero el MP falló. No sabía que a mí mi gente, a cantar no me enseñó. Me pusieron la bolsita, los toques y la camilla. Les aseguró mis compas, que se me vaya la vida. Mas yo los traigo bien puestos, y de miedo me reían. Fueron 34 días, que en el DF yo pasé. Para luego ser llevado, a un pedazo y mencionado. Que se encuentra allá en el norte, Tapaulipas del Estado. Por unos malditos dedos, hoy me encuentro prisionero. En el telán del noreste, tengo parado mi vuelo. Y pa' mi maldita suerte, los tengo de compañeros. Más no me agüito mis compas, pues de la cárcel se salen. Les aseguro que en Juárez, algo te ayude de vengarme. Y esos que abrieron el agua, pronto tendrán que rogarme. Ya me despido de ustedes, me voy cantando un corrido. Y no se agüiten mis compas, pronto estaremos unidos. Para seguir trabajando, y sin temor al peligro. Nos despedimos, mi compas Vir, mi compas Cero. Y no se agüiten que pronto por ahí nos vemos, mis compas. Saludos para todos los de la Repo y la Calixto. Seguimos avanzando con más y más.